¿Me decías? ¿Qué me decías? ¡La agua! ¡Dónde, perdón, dónde! ¿Sí? Sí. ¿Dónde? ¡No, perdón, dónde! ¿Qué? No sé qué dice. ¡No, perdón, dónde! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es eso, mi amor? ¡Dónde, petón, dónde! ¡Dónde, petón, dónde! ¿No? ¡Dónde, petón, dónde! ¡No! ¡Payasita! ¡Dónde, petón, dónde! ¿Y la papi hablé que decían en la tarde? ¡Papá! ¿A dónde quieres ir en la tarde? ¡Tarde! ¿A dónde quieres ir? ¡Aquí! ¿Al patio? ¡Sí, papá! ¡No! ¡Al patio! ¡Al patio! ¡Patio! ¡Patio! ¡Al patio! ¡Muy bien! Oye, al... ¿Al resbaladero? ¡Sí! ¡Al patio! ¡Vamos al patio! ¡Patio! ¿Qué prefieres, el parque o el patio? ¡No! ¡Patio! 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 ¿Resbaladeros? ¡Sí! ¡No! Mejor aquí y ponemos el asador. ¡Sí! Y carnita. ¡Sí! ¿Carnita? ¡Sí! ¡Bien! En el patio, ponemos el asador, le ponemos lumbre y le echamos carnita. ¿Sí? Y ya no vamos al parque. ¡No! Al parque no. Al resbaladero. ¡Ya no! ¡No! ¿Estás enojada? ¡No! ¿Estás enojada? ¡No! ¿Estás contenta? ¡No! ¿Estás triste? ¡No! ¡Enojada! ¡No! ¡Aquí! ¡Carajita! ¡Aquí! ¡Carajita! ¡Aquí! ¿Quién te dice así? ¿Quién te dice así? ¿Aquí? ¿Quién te dice? ¡Gervasio! ¿Cómo? ¡Gervasio! ¡Ay, baby! ¡Está más fácil cantar! ¡No! ¿Di, Natalia? ¡Dia! ¿Tu tía Natalia? ¡Di! ¿Qué? ¿Por qué le soplas? Bueno, se acabó